Y la tengo a Lola, que renunció al cantando. Lola, buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá surgió una duda recién que te quería preguntar. ¿Cómo terminaron con Lucas? ¿Cómo terminaste con tu equipo, con Nati Cosiufo? Porque obviamente tu decisión es muy personal. Sé que te bancaron, porque lo conté acá el otro día, cuando pasó esto, pero ¿cómo quedó la cosa? No, bien. O sea, en realidad no terminó nada, porque el vínculo lo seguimos teniendo. Sí, son amigos con Lucas. Tenemos una buena relación. Sí, con Lucas nos habíamos conocido antes del cantando y hoy, o sea, nos tocó laburar juntos, pero nada, lo más, mi equipo me apoyaron. En el minuto que yo salí de ahí de cantar y de todo lo que pasó, yo después subí al camarín y ellos vinieron, como que me contuvieron y Lucas me dijo, yo hubiese hecho lo mismo que vos. Como que es muy difícil quizás bancarte todo esto. Y bueno, súper bien. O sea, seguimos en contacto. Vamos a tomar un asadito pronto, así que súper bien. Invito a ganar, chau. Que me siga, o sea, eso está. Invitan a Nacha al asado. Sí, obvio. Escúchame, ¿viste, Lola, la explicación de Nacha que dio sobre lo del caso perdido, lo que dijo el viernes? Sí, sí la vi, pero nada, o sea, yo ya di mi decisión y di mis motivos y mis justificaciones. Sé que en el momento que me lo dijo no se refirió a una relación porque si no hubiese dicho nuestra relación es un caso perdido y se refirió a mí, pero la verdad es que no quiero hablar más de ella porque no sé, no la conozco, no me gusta hablar de gente que... La arregló en el camino, entonces, la frase. No, te lo pregunto porque eso fue lo que te hizo renunciar. La arregló en los días que pasaron, digo, cambió lo del caso perdido a lo que dijo después el viernes. Yo pienso que sí, total, o sea, yo entendí clarísimo, fue muy clara el momento que me dijo, yo no hablo con gente que es un caso perdido y me lo dijo a mí puntualmente, no dijo nuestra relación es un caso perdido y aparte, qué sé yo, me decís hola, ¿qué tal, cómo estás? ¿Entendés? Te molestó que no te saluda. A ver, no pido que te arrodices y me digas, hola Lolita, te extrañé mucho, como le dijo a Lucas, qué bueno verte, qué bueno que volviste, no te pido un saludo cordial, aunque no te caiga bien una persona, yo soy muy respetuosa y a todas las personas que quizás no conozco, no me caen tan bien, es hola, ¿cómo estás? ¿Entendés? Y bueno, me pareció como un poco falta de respeto y más cuando no me conoce referirse a mí de esa manera, entonces ya está, como que puse un límite porque de verdad no me aguantaba más. Fue como la gotita que rebajó el vaso, ¿entendés? Sí, a todos los participantes, se lo pregunté a Alex Canigia cuando vino acá también, que renunció por Oscar Mediabilla, ¿vale la pena renunciar a un concurso donde te gusta estar, donde la pasás bien, por un jurado? Porque no era que tenían los dos casos. No tenían a los cuatro en contra. Es que, no, obvio, no solamente fue por un jurado, no fue por un comentario nada más, sino que desde que pasó todo el comentario que yo hice de Nacha, desde ese día hay como, no sé, era todo el tiempo que llegaba y había como una mala vibra, ¿entendés? Y la empecé a pasar mal. Y todos los días me iba a casa angustiada, llorando, no disfrutaba. Entonces dije, bueno, ya está, ¿entendés? ¿Por qué voy a seguir en un lugar donde, de verdad, los quiero mucho a todos y a mi equipo? Lo amo, pero la pasaba mal cada vez que me iba a mi casa. Entonces es como que, bueno, hay un límite, ¿entendés? Perfecto. Y bueno, eso fue lo que me pasó. ¿Y te escribió alguno de tus compañeros? Digamos, de los otros participantes. Sí, 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 sí. Cintia me escribió. Cintia. En el momento donde pasó todo. Hola, Cint, ¿cómo estás? Hola, Lo. Yo dije que no tenía que renunciar. Son cosas que pasan. O sea, que es difícil entenderlo. Sí, pero ahí en la calentura a veces te agarras lo que es igual. Sí, sí. Sí, no, yo renuncié. No, y aparte de decir que cuando acumulás muchas cosas, es como que quizás un mínimo comentario que te hacen es como que te cae el doble peor, ¿entendés? Entonces fue como, bueno. Y aparte no es que fue un mini comentario, fue un comentario muy respetuoso. Y bueno, fue, ya está, no me quiero bajar más esto. ¿Y alguno más, además de Cintia, te escribió? No. Ninguno de los otros participó. No, pero igual tampoco, tampoco. No, pero a veces ha renunciado gente y uno le escribe. Claro. Pero bueno, está bien. Lola, te quería preguntar, ¿cómo estás, Maite? Te saluda. Sí, ¿cómo fue? Porque, bueno, vimos un video que mandaste, pero te quería preguntar cómo fue por ahí esa decisión, porque, nada, siempre, de hecho, la otra renuncia, recién Ángel mencionaba a Alex, que todos lo criticamos mucho también, porque quedó Melina ahí llorando. Digo, decidiste de entrada no ir, porque por ahí ir ahí a decir directamente la renuncia, o hablaste con la producción y te dijeron, bueno, mandá un video. ¿Cómo fue eso? Lo primero que hice, hablé con mi equipo, obvio, cuando pasó todo esto hablé con mi equipo, hablé con mi mamá también, que la llamé apenas, salí de ahí, y todo el mundo me decía, te vas ya de ahí, o sea, real. Y yo también me di cuenta, hablé con mi equipo, fue lo primero que hice, y me dijeron lo mismo, como yo hubiese hecho lo mismo que vos. Después, al día siguiente, cuando calmé un poco, porque en el momento estaba como muy angustiada, muy caliente, y hablé con la producción, les conté lo que me había pasado, lo que me estaba pasando hace, qué sé yo, uno o dos meses, y bueno, como que también me apoyaron en la decisión, y me dijeron, la verdad es que no tenemos ganas de que te vayas, pero también entendemos, escribí a todos, bueno, Ángel, también te escribí a vos. Sí, sí, nosotros hablamos. Y después hablé con Gaby Fernández, y... Sí, sí, porque tu problema no era con el cantando, sino con una persona en particular. Acá me escribe tu mamá, que no tiene tu teléfono, pero que ya hay mamón, le escribió a Janina, para mandarte un beso. Y de paso, Janina me comenta, mañana contará seguramente acá cuando vuelva, que Cintia no escupió al fano, yo lo escuché, empezó a caminar y gritó, la amenazó, no sabés con quién te metiste, le decía gracias al al fano, según escuchó Janina, a Cintia Fernández. Lola, te mando un beso grande. Hasta la próxima.